Las obras de la Ciudad de la Salud avanzan según lo establecido, por lo que el 12 de julio se estará operando a los primeros pacientes. Bueno, yo me siento muy contento con lo que he visto el día de hoy. Tengo un equipo de trabajadores panameños que están dando el esfuerzo extra para terminar a tiempo este proyecto que culminará con el Instituto Cardiovascular y Torácico. Y gracias a estos trabajadores panameños y a su esfuerzo y a su dedicación, los podremos resolver. Me siento contento porque el ritmo del trabajo va bien y estoy muy orgulloso de mi pueblo, de mi gente. Están motivados, están contentos. Así que, Dios primero, el 12 de julio estaremos trayendo a nuestros primeros pacientes para que sean operados en este hospital. Los avances fueron resaltados en la reunión semanal. Hemos observado en esta última semana que el contratista, Rega Service en este caso en particular, ha tenido un avance significativo en lo que es el edificio en donde se van a albergar los quirófanos del Instituto Cardiovascular. Es un proyecto que va a buen paso, es un proyecto que debe estar listo para su inauguración y entrega el 12 de julio. Y en la forma que se está llevando a cabo, consideramos que vamos a cumplir con esa fecha. Caja de Seguro Social